Buenas amigas y amigas sean todos bienvenidos a una edición más de VeneFootball Hoy estaremos repasando lo que son las actuaciones de los venezolanos en el exterior También el mercado de fichajes en cuanto a estos Además estaremos repasando los fichajes ya confirmados del fútbol venezolano De cara a lo que será el torneo clausura 2017 Quédate aquí para ver los detalles sobre esto y mucho más Yangel Herrera se mantiene como un fijo en el Nueva York City Yangel Herrera sigue sumando minutos en el Nueva York City Donde el día de ayer sumó su segundo partido consecutivo como titular Y disputó los 90 minutos del compromiso El venezolano desde que llegó al equipo neoyorquino después de disputar el Mundial Sub-20 en Corea Ha tomado bastante protagonismo en las alineaciones de Patrick Vieira En esta ocasión en Nueva York City derrotó con un contundente 3-1 al Minnesota United Herrera estuvo bastante acertado en la mitad de la cancha Y en el primer tiempo se encontró cerca de marcar con un remate al borde del área Que casi incrusta en el palo derecho que defendía al portero de Minnesota En la segunda mitad también tuvo asociaciones interesantes con Andrea Pirlo Aunado a este gran momento el criollo se suma al interés de varios equipos para su contratación En especial varios equipos españoles estarían interesados en los servicios del mediocampista venezolano John de Arcadis se mantendrá en la primera liga de Portugal El mercado de fichajes para este verano sigue moviéndose para los venezolanos en el exterior Y este jueves le llegó el turno a John de Arcadis Quien continuará en la primera división del fútbol portugués Y jugará con el moreirense las próximas 3 temporadas Luego de su paso por el Nacional de Madeira Equipo en el que descendió en la última jornada a segunda división El ariete ex Caracas Football Club disputó un total de 11 partidos en la última campaña con el equipo de la isla Iniciando en 4 oportunidades como titular Anotando un gol y sumando un total de 405 minutos La temporada 2017-2018 será la tercera de manera consecutiva para el venezolano En la máxima categoría del fútbol portugués Sin embargo la campaña 2016-2017 estuvo empañada por lesiones que perjudicaron su continuidad Con el cuadro en el que compartía junto a sus compatriotas Víctor García y Fernando Aristilleta Antonio Romero ya batió las redes en Europa El delantero venezolano Antonio Romero estrenó su cuota goleadora Con el nuevo club que defiende el Sigmund Olomou En el segundo partido del equipo de República Checa Por la derrota 1-3 que sufrió ante el Spartak Ternaval El venezolano inició el partido desde la banca y en el inicio de la segunda mitad Entró con una participación muy destacada y sobre el minuto 74 vino la recompensa Desde la derecha manda un buen centro que el criollo controla con el pecho Y con una tijera en el aire remata para el 1-2 momentáneo Que terminaría en la derrota de su club Con dos amistosos disputados el Sigmund suma un empate y una derrota a falta de muchos por disputar Primer y segundo tiempo con 11 totalmente diferentes para el club venezolano El criollo parece que ha llegado para quedarse con un puesto importante en el club checo Ya que de su llegada ha disputado minutos El primer amistoso fue titular y jugó 63 minutos con una buena participación pero sin gol Y ahora 45 minutos para un total de 108 Ya con un primer golazo en su cuenta Manuel Arteaga vuelve al fútbol venezolano Luego de año y medio en el fútbol exterior El atacante Manuel Arteaga vuelve a Venezuela para reforzar al Deportivo La Guaira Y demostrar en el venidero torneo clausura que sigue siendo ese goleador letal Que consiguió 23 tantos en 2015 en el balompié local Pese a su cuarta edad, 23 años El Arteaga ya estuvo en Italia, en Croacia, en Bolivia y en Bélgica Y aunque no le fue para nada bien Incluso en ninguno de esos países Pudo adaptarse Espera a mostrar todo lo que ha aprendido en este camino A continuación palabras del venezolano Agradecido por la oportunidad que me da el equipo Con los mejores deseos de volver a hacer las cosas de la mejor manera Y aportar mi gran arena aquí Y trabajar al máximo Y bueno, tratar de darle felicidades a todos aquí La verdad que he aprendido muchas cosas Vengo mucho más maduro que antes Y bueno, como te dije Con un agrado, con una felicidad Tratar de hacer las cosas de la mejor manera Y tratar de disfrutar al máximo Ronald Vargas se encuentra como agente libre El extremo venezolano finalizó su contrato con el Atenas de Grecia Por lo que queda sin club y como agente libre El nativo de Caracas disputó un total de 19 partidos En donde pudo anotar 9 goles con el equipo griego Y actualmente Desconoce cuál sería su futuro Jesús Lapulgam Gómez volvió al club que lo vio nacer El volante venezolano luego de haber disputado cuatro temporadas en México Volvió al fútbol venezolano para vestir los colores del equipo Que lo vio nacer como jugador Estudiantes de Méridas El jugador de 32 años que llega procedente del Atlante de México Donde anotó dos goles en 17 partidos Espera ser una pieza clave para el equipo rojiblanco en el torneo clausura Bueno, uno de los jugadores que ha llegado a la MLC Hacer un fijo en las alineaciones del Real Sanley Ha sido Jefferson Zavarino A continuación una entrevista que le hicieron al venezolano En los Estados Unidos Primeramente agradecido con Dios por la oportunidad de estar acá Cualquier jugador quisiera estar acá De verdad estoy muy contento Feliz de estar acá Y por supuesto de poder llegar y poder jugar de una vez Y bueno, gracias a Dios me estoy adaptando muy rápido al equipo Con mis compañeros Y bueno, espero en los próximos días adaptarme mucho mejor En su primer partido ¿Usted cómo se sintió jugando al frente de la hincha del Real Sanley? De verdad quedé muy sorprendido No pensé que me iban a recibir así La fanática es muy metida dentro del partido Dentro de los 90, 100 minutos que juguemos Siempre nos apoyan en el partido Y bueno, en la oportunidad que tuve de jugar mi primer partido Cuando salí la ovación que me dieron De verdad me sorprendió mucho Y bueno, le doy las gracias por recibirme de esa manera ¿Qué es lo más difícil de estar tan lejos de su casa? Bueno, de verdad es A veces triste Pero a veces toca hacerlo Porque eso te va a ayudar a crecer mucho más en tu carrera Y bueno, de verdad Hoy estoy acá Pero los momentos vividos en casa en Venezuela nunca se olvidan Pero bueno, estos momentos también yo sé que van a ser lindos Y por supuesto Al futuro van a ser mucho mejor ¿Cuáles son sus metas para esta temporada? Estoy a préstamo al equipo hasta diciembre Y bueno, por supuesto La decisión primeramente la tiene Dios Después del club Si quieren contar con mis servicios Para las próximas temporadas Pero bueno, yo me siento contento A pesar de que estoy a préstamo Igual daré lo mejor de mí Siempre en cada partido Y por supuesto Mis metas son seguir creciendo Aún estoy joven Y seguir avanzando en mi carrera ¿Los jugadores que hablan español Te han ayudado a adaptarse? Sí, por supuesto De verdad me ha ayudado mucho Porque cuando quieran transmitirme algo a mí Además que ellos manejan los dos idiomas Me los transmiten mucho más rápido Y dentro del campo He tenido mucha comunicación Con los que hablan inglés Con los que hablan español Me sé comunicar mucho Y bueno, de verdad Por supuesto Eso no me quita la ilusión De poder aprender a hablar inglés Porque el club me va a poner A un profesor Para poder aprender a hablar inglés Y eso va a ser importante Para poder adaptarme mucho más Por supuesto Hoy en día estoy acá Porque siempre me esforcé Porque siempre me centré en algo Y nunca me desvié del camino Y por supuesto Siempre he trabajado fuerte Y tenía una meta A donde quería llegar Que era el equipo profesional De mi estado Por supuesto Y bueno Gracias a Dios Pude llegar Y hoy en día estoy acá El cual le doy las gracias a Dios Por estar acá Ahora sí Sin más que decir Nos vemos en una próxima edición De BNF Fútbol Adiós